Mone, vi un video de Cardi B que la verdad me sorprendió, me gustó. Y yo dije, guau, ¿y cómo es posible que su azúcar uno va a dejar pasar ese video por harto? Y ella es, pues estaba bailando la canción, escuchando y cantando la canción de Yairina Maspirar. Dirían ustedes, pero azúcar uno. Sí, pero ella dijo la otra vez que ella no, como que no iba a cantar con Karo G. Oye, con Karo G, van a venir las otras, igual es así, yo no lo voy a contar. Que iba a cantar, pues, que no quería cantar, pues, con Yairina Maspirar. No, ustedes saben que yo les subo un video, Mirimones, porque ustedes son chismositas, entonces déjame reflejarles las memorias. Ustedes saben que ella dijo que sí, que luego que ella termine su proyecto y su cosa, ella va a, quiere hacer una colaboración, pues, con Yairina Maspirar. Y Cardi B, ustedes saben, y les vi, la vi muy contenta, muy, yo soy como especialista. Como especialista poniendo está este, Mirimones. Digan ustedes, digan ustedes, el punto es que sí, yo vi que ella, pues, estaba muy feliz con una peluca. Uy, me encanta la peluca que ella se pone, me encanta. Mirimones fue bailando, escuchando la canción de Yairina Maspirar. Eso significa de que esa canción le ha gustado. Sí, muchas personas, ustedes saben que yo he hablado mucho de Shakira. Y me encanta, ustedes saben, ustedes saben, la persona que me sigue en Salmi Limones. Y realmente han visto muchos comentarios de personas hablando al respecto de que no, de que Yairina no le pasó, que no fue número uno con la canción. Y me han dejado tanto comentario que quizá muchos de Mil Limones han pensado que yo no lo iba a hablar. Pero si ustedes se dan cuenta, ustedes se dieron cuenta que en esa canción, que ya lo han mencionado y han salido en muchas plataformas hablando al respecto, de que sí le pasó en esa canción número uno, pues, a Shakira. Ay, pero han dejado tanto comentario, Mirimones, que no quieran ustedes. Yo entiendo, Mirimones, que mucha de esta persona, ay, estoy como ronca, ayer me reí mucho, compartí con unas cuantas chicas hermosas, en Dominicana, Mirimones, y no sé cómo que estoy como, porque nos reímos mucho. Yo tenía mucho que no me reía así, Mirimones, y la verdad, la pasamos muy bien. Un beso a cada una de estas Mirimones hermosas, si están viendo estos videos, o hermosos, porque también habían chicos. El punto de Mirimones, ay, yo entiendo que quizá hay muchas fans de Shakira, y a lo mejor hay muchas pelafután que tienen miedo, y muchos también que tienen miedo a que Yairin pues suba tanto, y le envidia, como dicen. Yo soy la persona que uso menos esa palabra como envidia, envidia, pero yo sé que hay muchas personas que sí tienen eso. Según los comentarios, como yo he visto, eso es lo que pueden sentir. Sería que le molestan que vea, ver a Yairin que esté arriba. Tranquila que Shakira tiene su fan. Shakira ya ha tenido fama y tiene su fama. Ahora vamos con... Entonces, ¿cuál es la situación de esta chica? Que han dejado todos esos comentarios en mi plataforma. Que jamás, Yairin nunca jamás le va a pasar a Shakira. Que jamás ella va a estar igual que Shakira. Mirimones, déjeme decirte, o déjeme decirle, que el mundo da mucha vuelta. Y así como hubieron muchos artistas que tuvieron más arriba que Shakira en ese tiempo. Ustedes saben que yo amo las canciones de Shakira. Mis seguidores saben que yo siempre he hablado sumamente de maravilla de Shakira, porque realmente es una persona que la hemos estado escuchando y claro está. Pero las cosas se tienen que poner donde es. Según los comentarios, como yo le he visto, Mirimones, no le voy a poner aquí los comentarios porque son demasiado. Pero recuerden que Shakira tiene su público al igualmente. Así como Yairin también que está arriba. Así pueden venir otra persona también. Y cada quien, Dios le va a dar lo de cada quien. No tengan este miedecito. Es como que tienen como este miedo, ¿no?